Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. La actividad de esta semana es una actividad que hacíamos en la escuela y les gusta mucho, que es la de armar un monstruo. Acuérdense, vamos a ocupar Paint y van a elegir una de las formas para hacer el cuerpo del monstruo. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger esta. Ahora, hago mi figura grande, grande. Ya que tienen su cuerpo, me van a preguntar, ay mis, pero ¿y cómo le hacemos si no tenemos la ruleta? Acuérdense que ocupamos dos cosas, la ruleta que nos dice qué parte del monstruo vamos a pintar y un dado. Si ustedes no tienen un dado en su casa, no se preocupen, también voy a poner un dado en línea. Entonces, ya que tengan su cuerpo, van a abrir su internet y van a ir al enlace que les voy a dejar. Y ahí se va a ver una ruleta como esta. Vean cómo dice, cuernos, tentáculos, ojos, colmillos. Para girarla, nada más le dan un clic encima. Ojos, vamos a pintarle ojos. Si tienen un dado en su casa, ahorita tiren el dado y ahí en el número que les salga es la cantidad de ojos que van a pintar. Si no tienen dado, abren la página del dado y le dan clic encima. Va a salir así la página, nada más le hacen hacia abajito y ahí está su dado. Le dan clic encima al dado. Cuatro. Entonces, mi monstruo va a tener cuatro ojos. Me voy a mi paint y dibujo uno, dos, tres, cuatro ojos. Ya saben que si quieren, le pueden poner su bolita de aquí, su pupila. Puedo ocupar el bote relleno, relleno de color. Y ahí están mis cuatro ojos del monstruo. Y luego, así se van a ir hasta que tengan su monstruo completo. Como esto va a ser muy aburrido si yo se los hago todo, todo el monstruo, lo voy a ir haciendo en cámara rápida. ¿Listos? Entonces, regreso a mi ruleta. Giro la ruleta. Patas. ¿Cuántas patas? Voy a mi dado. Un clic en el dado. Una. Ay, una pata, pobrecito de mi monstruo. Le voy a hacer una pata con el pincel. También pueden trabajar con el pincel. Le voy a poner ancho. Una pata, le voy a poner una pata. Con unos dedos. Ahí está. Una pata. El siguiente. Ok. Mi ruleta. Híjole, ojos ya tengo. Si les vuelve a salir, doy otro pic. Colmillos. ¿Cuántos colmillos? Seis colmillos. Ok, vamos a hacer los colmillos. Mi monstruo es un monstruo feliz. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Continúo. Tuleta. Ojos y colmillos ya tenemos. Patas ya tenemos. Ojos ya tenemos. Colmillos ya tenemos. Nos faltan cuernos. No, colmillos ya tenemos. Cuernos y tentáculos. Bueno, ya. Si les pasa esto y se desesperan como mis veres, entonces ya. Bueno, escojo tentáculos. ¿Cuántos tentáculos? Dos tentáculos. Ok. Dos tentáculos. Uno. Y voy a poner. Uno. Y dos tentáculos. Ahí está. Y lo último que me faltaba era cuernos. ¿Cuántos cuernos? Dos cuernos. Ok. Uno. Dos cuernos. Voy a ponerle rayitas en los cuernos. Uf. Listo. Eso fue. Agotador. Si les pasa como a mí que la ruleta ya les empieza a decir lo que ya tienen. Pues ya nada más tienen que fijarse en qué parte del monstruo no tienen. Y ya nada más tiran el dado. Ya que tengan todo su monstruo armado, ahora sí, los colores. Y para no aburrirlos, otra vez en cámara rápida. Pueden elegir los colores que ustedes quieran. Mientras más colores más bonitos se va a ver. Y le pueden poner un color de fondo. Ya que tengan su monstruo todo coloreado y bien bonito como les va a salir. Van a tomar la herramienta de texto. Van a hacer su cuadrito. Y me van a poner su nombre. Acuérdense que cuando se ven estas hormiguitas azules. Ustedes van a tener sus herramientas de texto. Listo, pongan un tamaño grande para que yo alcance a ver sus nombres. Y un color que no sea igual al fondo para que yo distinga bien su nombre. Listo. Y eso sería la actividad de esta semana. Este le van a pedir a mamá y a papá que lo guarden. Archivo, guardar como. Y este archivo es el que me van a enviar a mi correo electrónico. Espero les haya gustado la actividad. Bye, bye.